Rodolfo Sancho sigue dando mucho que hablar a toda la gente que nos dedicamos al True Cry. La principal razón es que en cada capítulo de la serie El caso Sancho de HBO parece superarse en cuanto a decir tontería se refiere. En este nos ha regalado un montón de diferentes titulares a distintos medios. La verdad es que tenemos que decirle a Rodolfo que peor no se puede hacer. Pero desde que empezó a seguir los consejos de Carmen Balfagón y Marcos García Montes vas de mal en peor. Lo único que tienes que hacer, Rodolfo, es admitir el crimen que ha cometido tu hijo, pedir perdón a la familia Rieta y esperar que la justicia siga su curso. Que ha determinado la sentencia cadena perpetua en Tailandia. Pero no te preocupes, Rodolfo, que bien sabes que España y Tailandia tienen un acuerdo en el que los presos pueden regresar después de cierto tiempo. Así que muchos expertos estiman que en 10 años lo envían de vuelta a España. ¿Qué te queda? ¿Seguir luchando? ¿Seguir mintiendo? ¿Seguir difamando? ¿Seguir intentando manipular la percepción pública? Hoy vamos a repasar tus declaraciones del último capítulo en el caso Sancho. Personalmente tengo que decir que esta serie me parece un blanqueo absoluto de la figura de Daniel Sancho y que intenta dar voz a este caballero que simplemente se dedica a distorsionar la realidad. A través de sus declaraciones, Rodolfo no solo trivializa uno de los peores actos de violencia que puede ejercer una persona sobre otra, sino que también se enreda en una serie de justificaciones tratando de pintar a Daniel como una especie de víctima y a Edwin como una figura malvada. También ataca a la percepción pública por no darle la razón en que su hijo Daniel es inocente, lo cual es totalmente absurdo. Sus palabras no solo reflejan una grave desconexión con la realidad, sino también una falta de empatía brutal con la familia Rieta. Una de las afirmaciones más absurdas y polémicas que ha alcanzado titulares en muchísimos medios de comunicación es eso que dice Rodolfo Sancho de que si Daniel hubiese sido una mujer, la gente le habría creído. No, Rodolfo, la gente no le habría creído, porque si hubiese sido una mujer, nada habría cambiado el hecho de que Daniel dio una primera y segunda confesión en la que dijo que la razón que se lo quería quitar de en medio era que éste le tenía amenazado con unas fotos, de manera que él ya lo había premeditado. Esto no lo estamos diciendo si fuera verdad o no fuera verdad. Nosotros no sabemos el tipo de contenido que podría tener Edwin Arrieta de Daniel Sancho y si le habría amenazado con hacerlo público. Lo que sí sabemos es que esto es lo que le dijo Daniel Sancho a la policía tailandesa. Cambió su confesión la tercera vez, una vez que fue asesorado por Marcos García Montes y Carmen Balfagón. De manera que a la policía ya le había dicho la verdad. Si la razón hubiese sido que hubiese sido abusado de manera íntima, como quiere hacer creer Rodolfo Sancho, sería lo primero que le habría dicho a la policía tailandesa para quitarse hierro de encima. Pero es que tu hijo no es muy listo. De hecho, yo diría que es bastante corto. Y eso no se le ocurrió decirlo. Luego se os ocurrió a vosotros, pero su primer abogado, el único decente que ha tenido, le recomendó la estrategia del perdón. Admite lo que has hecho y que el juez sea lo más benevolente posible. De hecho, creo que es gracias a este primer abogado tailandés que tuvo, un abogado además de una reputación tremenda en el país, que simplemente le han dado cadena perpetua y no pena de muerte. Además, Rodolfo Sancho está utilizando el discurso de género para manipular la opinión pública. La violencia es violencia independientemente del género o la sexualidad de la persona que lo haga. No podemos decir que la violencia contra hombres sea inferior a la contra mujeres. También no es del todo cierto lo de intentar hacer creer que todo el mundo cree la palabra de una mujer. En este caso, hay una sentencia de más de 40 páginas que demuestran que lo que está diciendo no es verdad. De manera que no intentemos usar falacias para convencer a la gente o situaciones hipotéticas que no vienen al caso con el fin de manipular. Ahora, otras declaraciones que me parecieron de una bajeza y de una sinvergonzonería total fue aquello de no quiero justificar nada porque lo que hace Daniel es una barbaridad y es grotesco. Sin embargo, sus palabras durante todos estos capítulos y sus acciones han demostrado lo contrario. ¿Qué fue de aquellas declaraciones que dijo diciendo que en este caso había dos víctimas? ¿Que Daniel se vio acorralado? ¿Que a Daniel no le quedaba otra? ¿Esto no son justificaciones, Rodolfo? Además, esto de ir pagando testigos para que digan cosas malas de Edwin Arrieta para cambiar la percepción pública, no sé. Justificaciones no son. Son directamente manipulaciones a gran escala teniendo a la televisión como cómplice. ¿Eso te parece ético? ¿Eso no te parece intentar justificar constantemente el grave crimen que cometió tu hijo? Rodolfo se está constantemente aferrando a la idea de que Daniel es una víctima de las circunstancias en vez de ser un vil asesino, que es lo que pensaría de cualquier otra persona. Rodolfo tiene que cambiar la estrategia. Tienes que dejar de decir que tu hijo es una víctima, que no buscas justificarlo. Sí que buscas justificarlo. Lo que tienes que hacer es aceptar lo que ha hecho tu hijo, que me imagino que no debe ser fácil. Pero lo que estás intentando hacer, lo único que está haciendo es dejarte a ti aún peor, excepto las cuatro personas que se crean las tonterías de Sonsoles Ónega en la televisión. Para intentar justificar, al que no le gusta justificar absolutamente nada, Rodolfo Sancho, el hecho de que su hijo desmembrara a Edwin Arrieta, dice algo así como terror, la disociación, el pánico, estoy en un país que no es el mío. Intenta establecer un contexto que podría haber influenciado el comportamiento de su hijo. La idea de que este tipo de emociones pueda llevar a alguien al asesinato y desmembramiento es totalmente inaceptable y, además, es totalmente increíble. Es que no sé a quién estás intentando convencer de que una persona actuaría así. Hay un libro llamado El extranjero, del autor Albert Camus, en el que un francés viviendo en Algeria, de la época, la colonia francesa, decide disparar a un árabe porque hace mucho calor. Este árabe sí que le estaba amenazando. Pero lo que estás planteando tú es digno de novela, precisamente, porque no te lo crees ni tú. Una persona bajo presión o en un país que no es el suyo, no mata y desmembra. Intenta encontrar una solución viable. Pero llegar a cabo el peor atentado que puedes hacer contra la vida de alguien y contra su familia por el hecho de que sintieras presión o terror o disociación o pánico. Estos sentimientos suceden a mucha gente todos los días y, sin embargo, no se dedican a matar. ¿No será que no quieres admitir que hubo una premeditación más que clara al comprar tu hijo Daniel Sancho, un cuchillo de una hoja de 34 centímetros, una sierra, bolsas de basura, guantes, todo un equipo para poder desmembrar a una persona y quitársela de en medio? ¿No será eso? ¿Que te intentas inventar excusas de ansiedad, de nervios, de calor, de presión, de estar en un país totalmente distinto para justificar sus acciones? Lo que has dicho que no intentas hacer. Presentar a tu hijo como producto de un entorno hostil no te hace ningún favor. La gente ha viajado a Tailandia. Hay españoles yendo a Tailandia todos los días. ¿Y cuántos de ellos cometen crímenes? ¿Artur Segarra? ¿Y tu hijo? Otra afirmación notable de Rodolfo Sancho es eso de que si no lo hubiera descuartizado, las cosas hubieran cambiado de cara a la opinión de la gente. Esta declaración insinúa que la opinión pública podría haber sido más benigna si el acto final no hubiera sido tan grotesco. Esta idea es extremadamente peligrosa, ya que sugiere que el contexto de un crimen puede ser alterado por la naturaleza del acto en sí. Es una banalización del asesinato que no debe ser tolerada por nadie. La violencia en sí, en cualquiera de sus formas, es inaceptable, no debe ser tolerada y, además, no debe ser objeto de la especulación de la opinión pública. El hecho de que Rodolfo se enfoque en cómo se percibe el crimen en lugar de la brutalidad del acto es otra falta de respeto más hacia la familia Rieta y una justificación terrible de tu hijo. que yo no quiero decir que esté mal que lo justifiques, ya lo dices tú, que no estás intentando justificarlo y, sin embargo, nos dices que si no lo hubiera descuartizado, la gente tendría una opinión distinta de él. Pero, vamos a ver, que le ha quitado la vida a un señor y luego lo ha descuartizado para que no le pillen. Es que sí que es grave. Es que, aunque no lo hubiera descuartizado, nada quitaría que le hubiese quitado la vida a sangre cría a otra persona. Rodolfo Sancho también menciona la gente confunde un desmembramiento con una especie de tortura. Al trivializar el acto de desmembrar, Rodolfo muestra una desconexión alarmante de la realidad del crimen. Este comentario deshumaniza el acto de violencia extrema y no considera el profundo horror que conlleva. Desmembrar a una persona no es simplemente un acto aislado, es una violación brutal de la dignidad humana. Esta banalización del crimen no solo es irrespetuosa hacia la familia Rieta, sino que también minimiza el trauma y el horror que sufrió Edwin en sus últimos momentos. Al hablar de química del cerebro y estrés postraumático, Rodolfo intenta desviar la atención de la responsabilidad de su hijo, sugiriendo que los procesos mentales pueden ser una excusa válida para la violencia extrema, otra justificación más. Lo que nos lleva a que la constante necesidad de Rodolfo de justificar las acciones de su hijo pone de manifiesto su propia incapacidad para aceptar la brutalidad del crimen. A lo largo de sus declaraciones parece mucho más preocupado por la imagen pública de su familia que por el sufrimiento de la familia Rieta. Rodolfo intenta presentar a su hijo como una víctima de las circunstancias, cuando en realidad Daniel es el único culpable de la tragedia. Y ahora te lo planteo a ti, Rodolfo. ¿Cómo te hubiese sentido tú si tu hijo hubiese sido al que hubieran desmembrado? Lo justificarías, dirías es que mi hijo intentó abusar del otro. No sé. Creo que en este sentido te honraría y todavía estás a tiempo de decir, perdón, mi hijo ha cometido un crimen brutal y ahora que caiga el peso de la ley sobre él. Yo le voy a seguir defendiendo porque es mi hijo. Punto. La gente podría tener mucha más empatía, pero que te dediques constantemente a intentar justificarle, a intentar cambiar la percepción pública sobre el doctor Rieta, esto te está convirtiendo en el villano. Te está convirtiendo en uno de los malos, Rodolfo. Es hora de que te calles. Tus palabras son un insulto a la memoria de Edwin Arrieta y a todos aquellos que han sufrido violencia. Cada una de tus declaraciones defiendes lo indefendible. También desmereces el dolor y la pérdida de la familia Arrieta, que sé que los menciono mucho en mis vídeos, pero creo que todo este caso va en torno a ellos. Imaginad perder un familiar como lo han perdido ellos. Imaginad saber que no vas a volver a ver a esa persona nunca más por el brutal crimen que ha cometido el hijo de Rodolfo. Y este, al justificarlo todo el tiempo. La violencia y el asesinato no tienen excusas. Y las palabras de Rodolfo solo demuestran una profunda desconexión con la realidad del crimen que ha devastado vidas. Rodolfo Sancho, cállate. Tus palabras son un insulto a la memoria de Edwin Arrieta y a la inteligencia de todas las personas que estamos siguiendo este caso.